Hola, estoy entrevistando a la maestra Ms. Reese de Aldine Senior High. ¿Por qué considera usted que la maestra bilingüe deben saber sobre las leyes que afectan la educación bilingüe? Como maestros, debemos saber defender a nuestros estudiantes. Nosotros sabemos qué es lo que necesitan y si esas necesidades no son cumplidas, el estudiante puede ser afectado negativamente. ¿Cómo le afectan los exámenes estandarizados? Los exámenes estandarizados son hechos para estudiantes cuyo primer lenguaje es inglés. A pesar de tener accommodations, a veces no es suficiente para que el estudiante sea exitoso en el examen. ¿Cuáles son algunos de los problemas o dificultades que usted ha enfrentado como maestra bilingüe? One of the biggest problems that I've encountered is dealing with so many ELL students at once. Here at Aldine, we get almost a newcomer every day, and it's hard to keep up. It's hard to keep them all on track whenever you get a new student. It's hard to catch them up, and there's not many of us. How many teachers are here in Aldine? There's about three A.E.A. teachers, which is the Accelerated English Academy. It's where the newcomers take their English class. ¿Qué tipo de tecnología usa usted en su salón de clase? La mayoría del día uso más el proyector, pero a veces tengo acceso a los Chromebooks. A veces los dejo usar los celulares cuando hacemos research, pero la verdad es más los Chromebooks. Ahí hacemos mucho de los trabajos y los entregan en Google Classroom. ¿Permite usted en su clase el cambio de código? Sí. A veces, o la mayoría del tiempo, es difícil para los estudiantes que acaban de llegar tratar de comunicarse solamente en inglés porque no saben el idioma. Entonces, si ellos se pueden comunicar una o dos palabras en inglés y el resto lo tienen que decir en español, sí los dejo porque después no van a poder comunicarse con nosotros. ¿Por qué decidió estudiar bilingüe? Sí. Yo decidí estudiar bilingüe porque yo llegué al país a los 10 años. Y cuando, en ese entonces, mi maestra no era bilingüe. No hablaba español. Entonces, fue muy difícil aprender el idioma. Y mientras que pasaron los años, vi la necesidad de maestras bilingües. Y todavía hay mucha necesidad. Entonces, decidí que eso era lo mejor para mí, lo que me haría feliz. Y sé que es, ayudaría a alguien que tiene el mismo problema que yo, o que tuvo el mismo problema que yo. ¿Qué le hubiera gustado que los profesores de la universidad le hubieran enseñado acerca de la educación bilingüe? Paciencia. Sí, es, hay que tener mucha paciencia con alguien que está aprendiendo otro lenguaje. Y lo sé de experiencia porque yo batallé mucho para aprender el lenguaje. Y cuando alguien pierde la paciencia contigo, no te hace sentir bien. Entonces, paciencia, más recursos, más programas que usar. Pero la verdad, sí, es la paciencia. Cuando los estudiantes bilingües toman exámenes estandarizados, ¿qué accommodations tienes? Cuando los exámenes, cuando los exámenes, cuando los estudiantes toman el examen online, este, tienen acceso a diccionario bilingüe, a tesores, simplified sentences, y a tiempo extra. Ah, ok. Entonces, ¿se pueden quedar después de la escuela para terminar el examen? Les dan hasta las 2.35 porque todos los demás terminan como a la una. Ah, ok. Muchas gracias por esta entrevista. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.